Acercarte, un programa dedicado al arte en su totalidad, a través de recorridos guiados por distintos museos. Un experto en el tema, narra de una manera amena, fácil y digerible, el arte y su significado. Vamos a ver una obra de 1938, un dibujo que precisamente es totalmente elocuente. Así como las ideas y valores de cada artista en su obra. Acercarte, domingo, 19.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.